Infinite Painter. Infinite Painter es una aplicación de pintura digital de alta calidad para dispositivos Android que brinda a los artistas digitales una amplia gama de herramientas y características creativas. Con Infinite Painter, puedes crear ilustraciones y obras de arte con pinceles personalizables, capas, efectos y mucho más. La aplicación ofrece una experiencia de pintura fluida y realista, lo que la convierte en una elección sobresaliente para aquellos que desean expresar su creatividad en sus dispositivos móviles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.